Me voy a presentar, soy Leandro Vázquez, tengo el orgullo de pertenecer a esta plataforma ciudadana llamada Demos el Cambio, una plataforma ciudadana por ciudadanos y para los ciudadanos. No buscamos un éxito personal, solo buscamos apoyos y aportaciones de todos para lograr alcanzar un objetivo muy claro, el cual se refleja en nuestros estatutos, los cuales ahora os vamos a informar. Pero antes voy a presentaros a los compañeros que se han desplazado desde Valencia, Antonio, Félix de Castro y Francisco Montalegre. Ellos van a comenzar explicando un poco los estatutos y cómo se ha formado esta plataforma ciudadana. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me llamo Antonio y soy de Valencia. Demos el Cambio es una plataforma política formada por ciudadanos cuyo objetivo es formar el sistema político español para asegurarnos políticos honrados, eficientes y eficaces. Las movilizaciones ciudadanas desde hace un año han puesto de relieve la indignación del pueblo hacia los políticos. Los múltiples casos de corrupción, el destilfar, lo descontrolado y la impunidad de estas acciones nos han llevado a una situación insostenible. Son los políticos de los diferentes partidos los que han llevado a una gestión de pasta a las instituciones, los que han robado manos llenas de las arcas públicas, los que han emprendido proyectos pastuosos que no se han endeudado significativamente, los que han dirigido a las cajas de ahorro que ahora necesitan rescates económicos estratosféricos, los que en definitiva nos han traído a la gravísima crisis que sufrimos hoy en día. Son los políticos de los diferentes partidos los que se culpan unos a otros de la situación actual, los que bajo el concepto genérico de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades culpan al ciudadano de la situación, los que nos venden la idea de que nuestra sanidad y nuestra educación son insostenibles de la forma en que las entendíamos hasta ahora. Hace un año un grupo de no más de 15 personas se pusieron a trabajar en torno a una estrategia para las manos en un documento para llegar a un sistema donde nuestros representantes políticos sean alterados, eficientes y eficaces. La honradez de la política ya no puede ser un valor que presupongamos en nuestros representantes. La historia de nuestra democracia nos ha demostrado que la honradez debe ser un valor que debemos exigir y vigilar en los cargos públicos. Es escandaloso comprobar cómo políticos imputados se jactan a iniciarse sus procesos judiciales que cualquier cosa que se pruebe dará igual. Todo ha prescrito. Es escandaloso comprobar que a pesar de existir condenas firmes, la devolución de los robados nunca se produce. Así que lo que observamos en nuestros políticos es una ausencia de miedo ante la condena y una actitud de impunidad de sus actos ante la ley. Este es el punto donde vemos, quiere incidir. Hay que conseguir que el político tenga verdadero miedo a las repercusiones de los actos corruptos. Nuestra línea de reformas para conseguir políticos honrados gira en torno al endurecimiento de las penas por corrupción, implantación de la transparencia de la gestión política y el refuerzo de la justicia para incrementar la vigilancia y la investigación de los casos de corrupción. Nuestros políticos carecen hoy en día de la eficacia que precisamos. El político lleva años gobernando nuestro país con el comité de incrementar nuestro estado de bienestar, proteger a los más desfavorecidos, integrar a los excluidos, fortalecer la economía sin ceder ninguno de los derechos de los trabajadores y con el mínimo impacto para el medioambiente. Estos y otros son los cometidos que como sociedad encargamos a la clase política. La crisis actual muestra claramente el fracaso en todos los frentes y el retroceso que comienza a producirse en todos y en cada uno de ellos. De esta forma, como sociedad debemos conseguir que nuestros políticos sean los ciudadanos más capacitados para conseguir esas tareas que les asignamos. Por otro lado, la consecución de esos objetivos que desmarcamos a nuestros políticos no puede costarnos más de lo necesario. Tanto el coste económico como el coste humano debe ser de gusto para llevarlos a cabo. Y en este caso, el derroche y despilfarro económico y humano es insostenible. Vemos el cambio que tiene una línea de una reforma muy clara para asegurarnos políticos eficaces y eficientes. La ley electoral debe ser modificada de arriba a abajo. Las listas cerradas a la hora de votar favorecen las dinámicas internas en los partidos, con las que se producen guerras entre familias, deudas entre unos y otros, sin que prime la máxima de el mejor para el puesto, viéndose reducida a el que no corre vuela. Los coeficientes de reparto y el sistema de circunscripciones me llevan a situaciones tan disparatadas como que izquierdo mira para conseguir un escaño necesita 150.000 votos y PP, PSOE, CIU y PNV solo necesitan 60.000, en torno a 60.000 votos para conseguir un escaño. El voto no vale lo mismo dependiendo de dónde se emita y a quién se juega. En este sentido, tenemos en cambio plantear el estudio de reformas de la ley electoral que puedan girar en torno a listas abiertas, modificación de los coeficientes de reparto, de construcción única y muchas más cosas, con el objetivo de que el ciudadano cuando vaya a votar pueda elegir exactamente a los políticos que le van a representar y no votar listas donde no conoce a ninguno de los que figuran en ellas. Todas estas complejas reformas no van a ser acometidas por nuestros políticos actuales, así que si ellos no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros, los ciudadanos. La estrategia a seguir es sencilla de explicar, pero es extremadamente compleja de llevar a cabo. Difundiremos la idea y la estrategia a todo aquel que quiera escuchar. Incorporaremos a la elaboración de las reformas a todo aquel que quiera participar y responsabilizaremos de la difusión del plan a todo aquel que comparta este objetivo. Concurriremos a las elecciones municipales, autonómicas y generales, como demos el cambio, la plataforma ciudadana. Ganaremos las elecciones, modificaremos las leyes y las firmaremos. Convocaremos de nuevo elecciones y disolveremos la plataforma. Las fortalezas que tiene que ser la de acción son múltiples, pero las más destacables son. Es un plan sin ideología política. Simplemente se centra en el sistema, en la reforma del sistema. Es compatible con cualquier sensibilidad ideológica. No tiene vocación de gobierno. Al establecer las modificaciones del sistema en la constitución de leyes orgánicas, se hace muy difícil la modificación de las mismas posteriormente. Tiene un principio y un fin clarísimos, que son las reformas. Una vez acometidas, el plan, la plataforma política, ha cumplido su objetivo. Una vez acabado el plan, cada persona podrá votar al partido que más se ajuste a su ideología, que mejor gestione según su opinión, con la seguridad de que el sistema garantizará la honradez de sus representantes. Aplausos Yo voy a presentar al presidente de la Junta Perpetual de Galicia, que es Emilio Domínguez Tris, se va a dirigir a vosotros. Aplausos Buenas tardes, buenas tardes a todos. Me llamo a Emilio Antonio Domínguez Tris. Voy a presentar el partido ciudadano de vos el cambio Galicia. Os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí, pues os lo voy a explicar. Todo empezó el año pasado con el movimiento 15M. En ese momento muchos ciudadanos nos dimos cuenta que no se podía permanecer pasivos ante la situación. Yo fui colaborador activo de este movimiento. Y debido a mis inquietudes hacia los más desfavorecidos, empezamos a buscar alternativas. Ahora paso a explicaros a grandes rasgos nuestro proyecto. Desde demos el cambio, compartimos las mismas inquietudes, la misma problemática que el resto de los ciudadanos. Nos atrevemos a dar este paso en un momento complicado por la situación económica y social por la que atraviesa España y Galicia. En estos momentos consideramos que no debemos permanecer callados cuando estamos perdiendo derechos y libertades. Como consecuencia de medidas impuestas desde el exterior. Tenemos la sensación de que no somos dueños de nuestro futuro. Nuestros objetivos deberán centrarse en eliminar los privilegios que tiene en estos momentos la clase política, exigiendo la responsabilidad penal y patrimonial de estos. Creemos que es necesario un cambio a todos los niveles. Y queremos ofrecer algo distinto a la ciudadanía. Hasta ahora las recetas ofrecidas por los partidos políticos tradicionales nos han llevado a la disilusión y al desengaño. Queremos renovar y regenerar los principios de la vida política. Sobre la situación laboral, nuestra tasa de paro, en vez de descender, se ha incrementado, llegando a límites nunca alcanzados. Poniendo por ejemplo a esas familias en las que todos sus miembros se encuentran en esta situación de desempleo, originando con ello desamparo económico y social. Nuestra sociedad se ha visto desbordada ante esta nueva situación y no poseemos los mecanismos adecuados para solucionarlo. La última reforma laboral, ojo, la penúltima, ha llevado al abaratamiento del despido y la precariedad laboral. El fomento del despido libre. Esta reforma hasta ahora no ha solucionado el problema de la creación de empleo. En cuanto a la sanidad, proponemos mantener nuestro magnífico sistema sanitario público utilizado como modelo en otros países. Todos tenemos conocimiento del cierre de plantas de hospitales. Saturación de urgencias y la demora en las pistas de espera. Y como lo conoce la medida, el gran cocago farmacéutico, que lo sufriremos a partir de mañana. Todo esto nos lleva a pensar que va a desembocar en una privatización encubierta de los servicios sanitarios. Pensad que a este paso solo tengan derecho a la sanidad los que tengan dinero y los que no. Respecto a la educación, proponemos instaurar un sistema educativo que sea eficiente, eficaz y universal, dejando a un lado las ideas políticas de cada partido que nos han impuesto sus reformas educativas como la LOE, la LOCE y la LOE, creando un gran desconcierto entre padres y alumnos, sin tener en cuenta realmente las necesidades de nuestros hijos. Por otro lado, debemos hacer hincapié en las elecciones llevadas a cabo en los reportes al profesorado interino. El aumento de los alumnos por aula, 25 ratio, incremento de las tasas académicas y reducción de la cuantía de las becas y todo esto. Esto unido a la reducción de todas las subvenciones en comedores, libros de textos y actividades complementarias. Si seguimos en esta línea, se llegará a un retroceso en la educación pública respecto de la enseñanza privada, que no todo el mundo se pueda permitir. Y no podemos dejar de mencionar a la banca. Nos manifestamos contra el rescate de la banca, que se realice sobre entidades privadas, con dinero público. Debemos exigir responsabilidad a los gestores, que asuman penalmente las consecuencias de su mala gestión. Padeceremos las secuelas del costosísimo rescate de la banca. Y una vez más, repercutirá en nosotros, los ciudadanos, entre las medidas que haremos frente con nuestros impuestos, que serán la subida del IVA, el RPF, reducción de los salarios de los funcionarios, nueva congelación de pensiones y el gran copago farmacéutico. Privatización de los servicios básicos públicos, en definitiva, reducción del estado del bienestar, que tanto esfuerzo nos ha costado lograr a todos. En definitiva, demos el cambio y está a favor de la nación en pago y el alquiler social como fórmulas alternativas en estos momentos de crisis. Demandamos soluciones inmediatas para la recuperación de los depósitos de los pequeños ahorradores comercializados a través de las participaciones preferentes y subordinadas, como todos sabréis, que están sufriendo hoy en día en Nova Galicia Banco y en otras entidades. Porque no solamente es Nova Galicia Banco. Quiero recordar que las referentes las han vendido 52 entidades. Venimos la responsabilidad de todos los órganos que participaron en la comercialización de estos productos. Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Administración Autonómica y Estatal. Desde demos el cambio y compartió la preocupación en la situación precaria de los astilleros, uno de los motores fundamentales de la economía gallega. Se están generando falsas expectativas sobre la carga de trabajo. Existe una desidia por parte de la Asunta de Galicia y el Gobierno Central hacia este sector. Reclamamos colaboración, igualdad a este trato, con respecto a las subvenciones y bonificaciones fiscales que están recibiendo el resto de países de la Unión Europea. Queremos hacer mención a la problemática que está padeciendo el personal de Correos, como la compañera que nos está apoyando hoy, a petición de este colectivo aquí presente. Los carteros de la Plaza de Compostera, desde el viernes 22 de junio, están en huelga indefinida, con la eliminación del 25% de su plantilla. Los carteros y carteras saben que con este recorte el servicio va a salir perjudicado, provocando retraso en las entregas de los servidos postales y en las cargas de trabajo imposibles de asumir, para poder prestar un buen servicio. Sin embargo, no suprimen ningún puesto de jefes, a pesar de que en Correos toca un jefe cada siete trabajadores. No piden aumento de salario, solo piden que no se destruyan los impuestos de trabajo. Para finalizar, deciros que solo hemos hecho referencia a uno de los problemas más graves que tenemos en estos momentos, dentro de nuestra sociedad. Agradecer vuestra presencia, contar con nosotros, estamos a vuestra disposición y os invito a participar en este proyecto. Muchas gracias a todos. Hola a todos, muy buenas tardes a todos. Soy Francisco Ligero, actualmente soy secretario general, de Demos el Cambio, pero quiero dejar claro que nunca un cargo tan grandilocuente ha tenido tan poca importancia. Quiero decir que Demos el Cambio es una plataforma política ciudadana donde los egos no tienen cabida y donde los personalismos están fuera de lugar. Esta organización es totalmente horizontal y aquí no hay voces más altas que otras. Todos los que trabajamos en Demos somos conscientes de que esto es simplemente una herramienta. La mayoría de nosotros estamos aquí sin ningún tipo de vocación ni experiencia política. No es pedir de nosotros largos discursos llenos de promesas. Ese no es nuestro juego. No venimos aquí a jugar. Tenemos muy claro nuestro objetivo. La ciudadanía debe recuperar el control sobre los políticos. Un control que nos ha sido ocultado. Año tras año los políticos se han encargado de ello. Legislatura tras legislatura solo se han puesto de acuerdo para subirse el sueldo, para concederse privilegios, para asegurar su parcela de poder. Es el momento de decir basta. Estoy convencido de que en este país somos mayoría los que estamos cansados. Somos mayoría los que no creemos nada de lo que dicen los políticos. Tengo 31 años. Desde que tengo conciencia política, me ha dado tiempo a Aznar asegurando en los medios públicos que en Irak había una destrucción masiva para justificar una guerra criminal. Escuché a Rajoy decir que de Prestige salían y billos de plastilina. No se les cayó la cara de vergüenza asegurando que detrás de los sentados de la tocha esta baeta simplemente para aportronarse, para agarrarse a la silla. Luego llegó Zapatero y bueno, no estábamos en una crisis. Era una desaceleración. No habría recortes sociales. Aseguró en un mitin. ¡Que nadie sueñe! ¡Que nadie sueñe bajo un gobierno socialista! ¡No habrá recortes sociales! Luego en la última campaña electoral, no sé cuantos dirigentes de PP salieron a la palestra diciendo que no era necesario el avaretamiento del despido, que era necesario comentar el avaretamiento del despido. No. Que no iban a subir los impuestos. Incluso que no habría amnistía fiscal ni rescate de la banca. Día tras día vemos como hoy dicen blanco, mañana dicen negro. No pestañean. No se les cae la cara de vergüenza. Bueno, yo creo que no tenemos ningún motivo para creerles. Estamos en un momento crítico. Los políticos son títeres en manos de unos pocos que solo se preocupan por el resultado de sus balances de cuentas. Los que no son sencillamente unos corruptos son esclavos de los favores y del caos de relaciones clientelares en el que se ha convertido nuestra democracia. Es el momento de pasar de la indignación a la acción. Los que estamos en esta mesa estamos convencidos de que demos el cambio a ese camino. Es la herramienta adecuada. Es nuestro caballo de Troya. Somos una organización ciudadana. Los que tenemos suerte trabajamos, pero por desgracia muchos, muchos son desempleados. No somos ricos, no tenemos grandes medios, pero en el siglo XXI estos no son necesarios. Nuestro principal activo es el capital humano. Tendemos el cambio, todo el mundo puede trabajar y hacer oír su voz desde el primer momento. Yo los invito a todos de verdad a comprobarlo. Cada persona es necesaria. Hay mucho trabajo por hacer y todos tenemos algo valioso para contar. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Buenas tardes. Mi nombre es Sonia Gómez Naveira y a mí me gustaría invitaros a todos a que participéis de este proyecto a través del Facebook, en Demos el cambio, Demos el cambio Galicia, Demos el cambio Galicia y Demos el cambio arrobajemail.com como correo electrónico. Si tenéis alguna sugerencia, alguna cuestión que os apetezca manifestar a través de Internet, lo podéis hacernoslo llevar. Gracias. 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 Gracias.